La legisladora Cecilia Taid, quien ha señalado que el reglamento estipula que estas sesiones sean reservadas, ha intentado justificar de esta manera su voto. Pero usted votó junto al Congreso de Díaz-Dios en contra de que sea pública la sesión. A ver, a ver, a ver. Vamos a explicar bien el tema. De acuerdo al reglamento, las comisiones investigadoras son siempre reservadas. Pero hay excepciones. Hay excepciones. Y cuando se plantea que no sean reservadas, hay que votarlo. O sea, son de manera natural y reglamentaria no reservadas. Si tú quieres modificar la condición de la reserva, tienes que consultarlo a la comisión. Y la comisión te levanta la reserva con cinco votos de siete. Y ha pedido de dos congresistas. En este caso, hubo el pedido de dos congresistas y se votó. Y sencillamente se perdió. Ahí quedó el tema. Bueno, la legisladora, permítame un minuto, con el Congreso de Díaz-Dios, ha dicho de respuesta a la crítica que hizo usted, que dónde estaba en el año 2000, que no tiene experiencia de ese tipo de temas. Bueno, yo no voy a entrar en dimes y diretes con la congresista Estadito. Ustedes escucharon cuando la sesión fue abierta. Ella dijo que iba a estar a favor de que Cecilia Valenzuela, como era el pedido de la propia periodista, se dirija a la comisión de manera pública. Sin embargo, luego ha cambiado de opinión. Si le ha incomodado, en todo caso, que tenga ahora la necesidad de justificar su cambio de opinión, no es tema mío. O sea, cada uno tiene que ser coherente, en todo caso, con el discurso, pero lo más importante en el Congreso es el voto. Nada más, yo no voy a entrar ni voy a responder ninguno de esos comentarios. ¿Cuál es el plan que se ha elaborado? ¿El plan del Congreso de Díaz-Dios? A ver, hemos presentado un plan de trabajo, más que todo lineamientos de trabajo, que consiste en entrevistas, citar investigados, citar invitados, revisar documentos, revisar temas de secreto bancario, etc. Ese plan ha tenido aportes y, por lo tanto, hemos dejado que estos aportes puedan ser incorporados al plan y el día viernes se va a ver en una comisión, en la misma comisión se va a ver y se va a aprobar. O sea, hoy día no lo hemos aprobado, hemos discutido el plan y se aprobará el día viernes a las 9 que hemos citado. ¿El viernes no viene Oscar López-Menezes? No, no va a venir, porque vamos a aprobar el plan. Mientras no hay plan aprobado, no se puede invitar a nadie más de la persona que ya se ha invitado. ¿Todas las sesiones de acuerdo al reglamento tienen que ser reservadas, salvo que se plantee, dos congresistas que planteen que esa sesión, con un caso determinado de invitado o investigado, se pueda levantar la reserva. Es decir, dependerá de cada pedido, de cada sesión y de cada votación. ¿La sesión será que sea abierta en su caso o apoyará? En principio, salvo que se trate en tema personal, pero insisto, estamos hablando de votación. Yo personalmente siempre he creído que tienen que ser abiertas. En la gran mayoría de sesiones, que no afecten por supuesto a temas personales o a seguridad nacional. Pero insisto, yo soy un voto más de 7. ¿En estos casos afectaba la...? En este caso de la sesión de Venezuela, yo le puedo decir con sinceridad lo que ha pasado. Creo que parte de la sesión ha podido ser abierta y parte cerrada. Esa es mi opinión personal. Hay cosas, evidentemente, que la señora sesión de Venezuela ha dicho a nosotros y que no puede publicarlas porque no las ha verificado. Nosotros vamos a verificarlas. Esa parte de cosas importantes que ella ha dicho, que no las ha denunciado todavía, que no las ha lanzado a la publicidad porque no ha podido cotejarlas. O no ha podido conseguirlas. O no ha pedido verificarlas. O ha tenido obstáculos. O ha tenido obstáculos para tener información. Eso ella aún no la ha podido denunciar porque no ha podido cotejarlas. Perfecto. Esa información la hemos recogido y nosotros vamos a llevarla adelante para cotejarla. ¿Con los hechos estamos hablando? No lo sé. No, no, no. Es difícil hablar de porcentajes. Pero es una buena parte. Es una buena parte. ¿De Pigallo y de Guadalupe? Sí, sí. También hemos visto. Se le van a invitar, pero primero, primero, y aquí tengo dos miembros de la comisión que me puede rectificar. Primero tenemos que aprobar el plan para continuar con las invitaciones. Muy buenas. Esa ha sido una gran entrevista, una gran participación. Ha hecho un trabajo realmente extraordinario. La hemos felicitado. Y todos la hemos felicitado. Ha sido unánimente felicitada, pero hay que continuar. Esto es solamente el principio de una larga investigación. Palabras de Víctor Andrés García Belón, de presidente de la comisión investigadora del caso Óscar López Meneses, con el legislador Juan Díaz Dios, quienes se retiran de esta sesión. Enrique Agón también es uno de los que votó en contra, dicho sea de paso. Enrique Agón tiene la posición de no congresista. Usted votó en contra también de esta decisión de que sea abierta la... Claro. ¿Y va a mantener esa posición en todas las... No, porque el reglamento establece que las comisiones investigadoras, sus reuniones tienen que ser reservadas. Por esto yo me he apegado al reglamento. Y en ese sentido soy yo bastante... En algunos casos, nada más. ¿Era necesario en caso con Cecilia Belenzuela, que ya se conocía? No, porque aparte de ello ha aportado algunas informaciones que ella no lo puede corroborar y que la comisión, con todos los atributos que puede tener, lo puede hacer. Entonces, por eso yo no solo me he apegado al reglamento. ¿Y va a seguir en esa posición? Lo importante es que nosotros... Esta investigación tiene que ser seria. No puede ser que llevemos cada quien un molino, agua para su molino, enfrentamientos de tipo ideológico, partidario. Todos tenemos que... Muchas gracias a Jimmy Chinchay por esa información, por ese reporte del Congreso. Vamos a ir con Juan Carlos Alcántara. Nos tiene también información. Juan Carlos. Gracias. Gracias. Gracias.